Chumba, Wumba, Grobbledygoo Life isn't fair, it's sad, but it's true Chumba, Wumba, Grobbledygoo ¡Hola, pandilla! ¿Cómo están? Espero que estén super extra, mega duper Poca madre, como se puedan dar cuenta Hoy no es martes de videoblog Es jueves, a huevo lo sé Pero bueno, esta tardecita de jueves Es lo que va a pasar ¿Vamos a tener un partido? Sí, Cruz Azul contra el América ¿A quién le vas? ¿A los chemos? O a los que le rezan a San Juditas No sé, me vale madres a quién le vayas, la verdad Yo lo único que fui a hacer Es una entrevista a los jugadores O sea, mi pregunta era ¿Qué chingados hacen antes de entrar a la cancha? Pues bueno, la respuesta está aquí Pandilla, nos vemos el martes de videoblog Síganos por Twitter, síganos por Facebook ¡Chao! Bueno, vamos a entrar al camerino del Cruz Azul Yo supongo que ya están preparados para el partido Vamos a ver si hay alguien por aquí Miren Señor Buenas tardes Buenas tardes, señor A ver, permítame, señor ¿Puedo hacer una entrevista? Venimos de Univision Cable A hacer una entrevista ¿Está usted bien, señor? Sí, claro Estoy cambiando para jugar Oye, ¿sabes contra quién jugamos? Sí, señor ¿Va usted contra la América? ¿La América? Sí, señor ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? Claro, claro ¿Está usted bien drogado? O sea, ¿qué es? ¿Cómo creer? El Cruz Azul Sí, 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 jugamos 100% azul Sí, sí, de hecho tienen fama de eso Llegamos el Chemo en las venas Que digan El Chemo El Chemo en las venas Sí, sí, sí Es Cruz Azul Sí, sí, sí Mira, mira Sí, sí, señor ¿Se ve? Bueno ¿Se está preparando cómo para este partido, caballero? Este Pues primero con Chemo Como siempre, ¿no? Para meter muchos goles ¿Usted es delantero? Oye, ¿sabe si todavía ¿Podría decir caluchas jugando ahí en el Ámbrica? Este Sí, todavía ¿Sí? Sí, sí, sí ¿No vas a sentar ahí? Sí, adelante Oye, ¿por qué traes los pantalones abajo? Porque me estoy cambiando Pues ahí está mi ropa Fernanda, todo Ah, ok, ok ¿Y usted está bien, señor? Yo lo veo un poco Un poco mal, un poco mal ¿Cómo mal de qué, güey? A ver, no, a ver, señor Seguridad, creo que están poniendo un poco agresivos aquí Los señores del Cruz Azul Que se caracteriza siempre por eso, ¿no? Ya, ya, ya Bueno, señores Pues ya ve que la agresividad aquí Se manifestó con este pseudojugador Pero vamos a ver Que tenemos acá, por acá En los vestidores del América Bueno, ahora con la experiencia mala que tuvimos En los vestidores del Cruz Azul Vamos con los vestidores de Pues del buen equipo América, ¿no? A ver A ver qué pasa Acabó ¿Qué pasó, señor? ¿Y usted quién es? ¿Qué hace aquí? Ah, es jugado ¿Qué está haciendo, señor? Ah, no, no ¿Qué se está preparando? ¿Qué? ¿Quién es la señora? ¿Quién eres o qué? ¿Es señorita o señor? Digo, nada más para saber, ¿no? Uy, pero tú quieres paparazos No, no soy paparazos A ver, señor Nada más déjame grabar Pues nada más quiero una entrevista Para quedar por audición Pero pues entrevista, güey, pero pues qué, chumados ¿Por qué? No, pues nada más Ah, no, aguanta, aguanta Oh, señor, pues nada más Entonces, sálgase Ya llegaron más fans A ver, señor Ah, chale ¿Qué traes a todos ahí? Pues no sé Acá toda la multitud No sé, señor Es que usted es muy famoso En el equipo América Así que pues queremos saber Sus opiniones acerca del partido, ¿verdad? Pues le estoy rezando a Sanjuditas, carnal Sí, y ese es el Sanjuditas Ese es mi Sanjuditas Ese es mi suerte, ¿verdad? ¿Así le beso yo o qué? No, no está bien, está bien Ah, ¿sí? Pues sí Pues déjame ver a Sanjuditas No, pues no ¿Quién es el Sanjuditas? ¿Quién es el Sanjuditas? ¿Quién es el Sanjuditas? ¿Quién le vas al correcaminos, hijo? No, está bien, señor Nada más quería saber Cómo se preparaba usted Para antes del partido, ¿verdad? No, 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 tranquilo Tranquilo, señor A ver, a ver Tranquilo, ya nada más Nada más queremos una entrevista Pero parece que ahorita Los jugadores vienen Un poco calientes Del ánimo, ¿verdad? No, ya, cámara No, espérese Puta madre Otro jugador Que está caliente Antes del partido Pero bueno Vamos a ver Ahora ras de Suelo De cancha Ya, pandilla Y recuerden Que este videoblog Es fantasinado Por casa visitas Tu puta madre Homero 393 Pandilla Homero 393 Nos esperamos Todos los jueves Formaciones de 2x1 Y recuerden Que la puta de Mariana Siempre está presente Chao